Hola gente, hoy voy a hacer un vídeo un poco rapidito porque la verdad es que estoy un poco perjudicado en el punto de llegar el frío, llegan las gripes y llegan la gente mayor como yo pues coger estas enfermedades y bueno os quería enseñar esta Cyber Monday Freddy Funko All Exclusive Mystery Box que no se como se llama que me pille, no me pille nada en el Black Friday de Funko obviamente porque no me interesaba absolutamente nada, pero claro, a mi la Mystery Box ya sabéis que me pican bastante y bueno me he pillado esta que no estaba realmente cara, costaba 50 pavos y vamos a ver lo que hay, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribius Hub Bueno como digo, me ha llegado esta, ya os decía, Cyber Monday Freddy Funko All Exclusive Mystery Box costaba 50 pavos y según esto, a ver que pone, descripción, bla 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 viene un Freddy Funko con Proto, que es la mascota de Freddy, otra de las mascotas, la madre Freddy es el perro ese apestoso el chucho repugnante pulgoso viene esa así, fija y luego venían otras 5 exclusivas misteriosas y bueno, vamos a ver, vamos a ver que murrayita ha metido Funko en estas cajas ya sabéis que a mí me pica la curiosidad siempre luego al final acabo vendiéndolo todo en Vinted, o sea que sin problema, sin problema o sea que vamos a ver, vamos a ver que tenía esta Cyber Monday que bueno, ya veis que es una caja cutre, la verdad es que podrían currarse un poco los empaques estos de Funko y hacer unas cajitas un poco más divertidas, ¿no? pero bueno, es Funko, son unos ratas gitaneros, entonces, uy perdón, siempre estoy con lo mismo son unas ratas miserables avaras y claro, pues no, no van a poner un empaque bonito y bueno, voy a ver que, como viene esto, viene, vale, vienen dos cajitas así con los 6 Funkitos, uh, esto ya lo puedo mandar al pedrete y vamos a ver si conseguimos saber dónde está el Funkito, tiri, tiri, mira, a la primera el Funkito, no, el Funkito, el Funkito, uh, bueno es decir, no vamos a ver dónde está el Freddy Proto porque la verdad es que, que viste aquí más Freddy's y no he visto ningún Proto, vale entonces en principio venía no te caigas aquí, no te caigas bueno en principio venía, con un poco de polvo este Freddy Funko, no, como se llama, Bedtime Freddy and Proto pues este Freddy aquí graciosito con, que ya es hora de irse a la cama ahí está, Freddy con su mascotilla aquí está gracioso, está gracioso, luego a lo mejor nos saco y nos vemos este es uno de los Funkos que venían no sé, hay mucho aquí ahí está, ahí está, bajo un poco la cámara y ahora yo creo que ya se ve bien, bueno ese es uno a ver que más viene por aquí viene un Funko horripilante de Witch Mother de Hocus Pocus aquí está de Witch Mother de Hocus Pocus de, bueno, de esta última Hocus Pocus 2 una película que ha pasado sin pena ni gloria más bien bastante pena un Funko de medio euro vamos a dejarlo por aquí que más viene por aquí bueno, oye, viene este no está mal es un bizarro Superman no está mal esto es exclusivo de la Summer Convention Limited Edition bueno, ya sabéis que Funko para Funko todo es limitado y todo es exclusivo y todo es no sé qué pero bueno, no deja de ser un podio esto es que me ha salido 100.000 pero bueno, no está mal este probablemente se quede en mi colección este bizarro Superman sí sí, seguramente se quede luego lo vemos mira qué carito tiene me gusta está bien a ver, es otro podio de cuatro pavos pero oye me hace gracia luego como siempre llegamos a la aplicación americana a ver cómo se flipan y cuánto cuesta esta basura digo estos pops a ver, siguiente pop así a vamos a ver Tararino uff es esta cosa tan fea oh bueno, tenemos un Funko Pop de estos que no quiere nadie es Bruno Madrigal Glow in the Dark con una rata ahí en la mano se ve sale ahí con el ratoncillo bueno, a lo mejor lo saco ahora para que lo veamos Bruno Madrigal Glow in the Dark bueno, pues un Funko ya te digo de estos también de cuatro perrillas uuuh penum qué más viene por aquí uff bueno viene otro Funko Pop aquí está del Chucho Repugnante de Proto Funko Bill Summer Convention Limited Edition bueno, pues este es otro típico Funko Pop de estos que no quería nadie pa, pa, pa mmm que feo eres hijo bueno, un Funko de Proto y por último viene otro Freddy viene otro Funko de Freddy estos son de los que les sobran deben de sobrar de Funko de estos de como en Salva, ¿no? es un Traveling Freddy aquí está que bueno sale con la maletita ahí piqui piqui pues un Funko de estos de Chichinabo que entiendo que tampoco quiere nadie Traveling Freddy Funko Allies pues bueno pues otro Freddy es pues pues ya veis esta es la basura digo, esto es lo que venía en esta caja de Cyber Monday All Exclusives basura patrañosa venían ya veis dos Freddy's un Proto Repugnante un Señor de Encanto como hemos dicho Bruno Madrigal esta de Hocus Pocus que es basura más basura plus y un Superman Bizarro que bueno este se quedará conmigo y pues ya veis esto es lo que venía en esta cajita de en esta cajita de Cyber Monday a mi me parece un poco un poco basurilla CRASH creo que Galaxia Funko ha sacado un vídeo en el que venía él también había su caja no sé si como coinciden que diferencia entre unas cajas y otras que variedad de basura han metido pero bueno aquí ya tenéis veis lo que hay podría sacarlos pero es que es que ni me voy a molestar en sacar los Funkos de las cajas la verdad ya los estáis viendo esto es un Feni Proto o algo así mira es así aún así vamos a ver cuánto cuesta esta basura de hecho yo creo que están todos en la web de Funko Europa a ver vamos a ver en la propia web de Funko Europa un Proto Funko Bill aquí este pues lo están vendiendo a 22 pavos bueno se flipan este se supere que vale 22 pavos en la propia web de Funko a ver Freddy Travel ¿tenéis? Freddy Travel chup pues se lo están vendiendo voy a 18 pavos no sé estos son los que luego ponen siempre regalan ahí a cuatro perras Bruno Madrigal este es el de Bruno Madrigal con la rata y tiene un pez en la web de 18 pavos bueno pues venga 18 pavos este superman superman bizarro vamos a ver entonces este que lo están vendiendo en la web a 22 pavos como se flipan la verdad como se flipan en Funko Europa Funko Europa como siempre vendiendo un 80% más caro las cosas esta basura de Hocus Pocus de Witch Mother a ver de Witch Mother pues esta basura esta de aquí pues esto pues lo están vendiendo por 18 pavos 18 pavos y ese Freddy el 20 no viene en la caja venía regalado pues bueno ya veis una media de una media de flipados 10 pavos cada Funko bueno pues oye a lo mejor a lo mejor se pueden comprar ya sabéis yo estos no sé el perro si que se va al 20 el madrigal si que se va al 20 y esto no sé si lo va a comprar alguien de Hocus Basura Pocus y estos a lo mejor me los quedo yo a los Freddy's estos ya tengo muchos Freddy's pero oye este está graciosísimo está graciosísimo el Freddy este voy a abrir el Freddy este con el chuchillo que me hacía bastante gracia donde está mi abridor un tan está aquí voy a abrir este es que me aburra de tantos Pops nada más son Pops que no tienen ninguna emoción entonces por eso no quiero abrirlos todos pero este no te caiga el chuchillo pero este precisamente la verdad es que está este está bastante gracioso muy bonito este funko este Freddy la verdad está muy chulo aquí con el gorrito de dormir piqui 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 muy bonito con un osito de la mano un libro está chulo este Freddy la verdad es que me mola aquí está ahí el perrillo pues el perrillo apestoso pulgoso aquí está en su camita de perrillo pulgoso también con su gorrito bonito muy gracioso muy simpático muy simpático la verdad este funko la verdad es que está bastante gracioso esto así esto así y esto así y esto así muy bonito muy bonito va al revés pues ya veis esto es lo que venía en esta caja ciber basura monday no sé qué no sé gracias porque te la vendían como si tuvieran descuento pero es lo que valía actualmente la misma caja vale 50 pavos que bueno oye 50 pavos si te sale más barato que comprar los Funko Pops que elijas en la web a 15-20 pavos pero es que la web de Funko Europa la web de Funko Europa es un timoteo es una sagrada bastante interesante o sea es bastante un 40% más caro que lo que cuesta los Pops en Funko Estados Unidos y nada más venga esta es la basura que venía estos son los Pops que venían en esta cajita esperadme me voy a sacar el Pizarro ya que estoy voy a sacar también al Superman Pizarro el resto el resto el resto el resto el Chucho no lo pienso sacar el hombre con la rata bueno pero voy a sacar el Superman Pizarro este que me parece que está interesante a ver bueno está gracioso está chulo este Superman Pizarro tiene aquí un Pizarro number one aquí se ve bien se ve bastante interesante tiki 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 ya tiene cosillas el pelo normalmente no pone nada el pelo este tiene como una especie de cosas raras ahí como un usano repugnante todo es repugnante en esta vida la verdad sobre todo si viene de Funko bueno Funko como la pongo siempre aquí está bueno pues este es Bizarro ahora es que me parece que está chulo el pop este careto la verdad es que el gestor mola está chulo eh está bastante gracioso te lo digo que me lo voy a quedar este se va a quedar a mi colección bueno pues ya veis esto es lo que venía no sé que os parecerá si os parece una basura como me parece a mí parece la verdad es que ya os digo son las Mystery Box que saca Funko para quitarse pues para quitarse morralla esto es todo todo morrallón todo morrallón que quien puñetos va a querer un Freddy Traveling ya he dicho ya sé que hay como una epidemia de gente que le gustan los Freddy's pero es que la verdad es que lo de Freddy's ya ya da la vuelta al marcador y la gente ya está más que aburrida de Freddy's Frodo's y Frodo's y estas cosas estos cops que suelen salir una vez ha terminado la película que la película pasó sin pena ni gloria por Disney este encanto esta chula la película pero no hay que decir la película pues se comió se comió los pocos este perrillo está intentando meterlo por otras partes al proto este la mascota antigua de Funko la verdad que a la gente le importa un pimiento a la mascota este proto tiene menos tirón que yo que sé y bueno estos dejo que un poco pues son los típicos que sacan de franquicia porque tienen que sacar los Funko de todo y ya les digo otro fracaso absoluto se comió un poco también los mocos estos estos Funkos y son Funkos que van a acabar siempre en la basura son estos que luego van a llevar al vertedero y los van a triturar bueno pues ya os digo esto es lo que tenía la cajita esta Cyber Monday a mi me parece un poco chustaca es cierto que cuesta 50 que sí que es básicamente comido por servido ya os digo yo me intentaré vender esto a ver lo que saco y nada más preparte nada más preparte decidme lo que os parece esta basura uy perdón decidme que esta basura os parece no la verdad es que es una basura decime lo que os parece esta el contenido de esta caja que ya sé lo que os parecerá y nada más preparte si os ha gustado el vídeo suscribiros a mi canal si os ha gustado el vídeo suscribiros también a mi canal y nos vemos en un vídeo yo que sé como hago ya últimamente poquitos vídeos porque es que me da mucha pereza el mundo me ha vuelto perezoso nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing o lo que se me ocurra hasta luego chas adiós bueno vamos a ir haciendo fotitos vinter vinter vamos a ir poniendo estas cositas a la venta y y Gracias por ver el video.